Raúl Ramírez Puyo, Dalí y Caridad Valdés, padres del estudiante que fue asesinado en una escuela cubana y quienes participaron en una protesta este 24 de diciembre en Guinness, exigiendo la libertad de Ivón Mayesta, Isabela Ide Álvarez e Ignacio Martínez, fueron detenidos. Raúl Ramírez Puyo declaró a Oblemos Press que lo arrestaron luego de la protesta, junto a su esposo Dalí e hijos, y interrogados por oficiales de la seguridad del Estado en el municipio de San José de las Lajas. Según Ramírez Puyo, recibió amenaza de muerte él y su familia, y denunció que sus hijos menores de edad también fueron interrogados. Reportor de La Habana, Cuba, Roberto de Zubira Pérez, del Centro de Información Ablemos Press.